Cuando tenía 10 u 11 años, la vida era difícil. Pero encontré unas canciones, y pues yo me aferré a ellas, y me ayudaron. Me dieron esperanza, porque la necesitaba. Tal vez esta noche, ustedes también. Papá, ¿por qué no vas a verme cantar? Los sueños no pagan cuentas. No estás listo. No encontraste tu canción, sino tu alma. Que ese dolor se transforme en tu inspiración. Entonces tendrás algo en lo que la gente pueda creer. Mi papá era un monstruo. Pero yo vi a Dios convertirlo... del hombre que odiaba, al hombre que quería ser. Así que escribí esto para él. Es una canción asombrosa. Solo se me ocurrió, como en 10 minutos, creo. No te tomó 10 minutos escribirla. Te tomó una vida.